Como pudieron ver en el título, pues efectivamente valió madre un ring del Audi Era muy pequeño el detallito, pero pues aún así no funciona No podía poner una llanta nueva en el ring Me había desesperado porque no tenía ni idea en cuánto saldría una reparación Quién los podía reparar, no tenía idea de nada de eso Empecé a buscar como que otras opciones de rings, comprarle rings al Audi Cosa que no me agradaba mucho porque pues significaba un gasto que no quería hacer Y la verdad un gasto el cual no estaba presupuestado y tampoco había dinero para ello Ya hablando con Tavo Valles al cual le mando un saludote Me comentó que él repara los rines siempre y cuando sean de aluminio Y pues también tuvimos que buscar la llanta Cosa que también batallé un poco ¿Por qué? Por los precios, porque a veces no encontraba la medida que quería en buen estado No era que batallara por la medida, sino que por ejemplo un gallito así, bien bien gallito Y reseca como 300, 200 pesos Y como salgo a carretera constantemente pues la verdad no se me hace una buena opción para que arriesgarle Después de unos días de estar buscando llegué a un despunchado que se llama el último parche En este establecimiento pues pregunté por la medida de mi llanta Y pues me dijeron que no tenían, no tenían así como que de media vida o un gallito o algo ahí Me comentaron que tenían llantas que se volvieron a rehacer, como que a reutilizar o no sé cuál sea el término correcto Pero pues me llamó la atención porque por el precio de una de vida media, poquito más de media vida Y un poco reseca o con detallitos O sea si aguanta, pero por ejemplo me salían 800 pesos la pura llanta Toda tendría que mandar a alinear, balancear y obviamente el montaje de la llanta en el rim La pura llanta eran 800 pesos y aquí en el establecimiento eran 750 ya con todo eso Pero pues me llamó la atención de que fueran llantas que las volvieron a rehacer, como que las reutilizan pues Me decidí a probarlas al siguiente día y pues la verdad he movido el carro para todos lados y me ha funcionado muy bien No se siente que vibra, no se le ve ninguna bolita, o sea es una llanta prácticamente nueva Y con el precio muy accesible Y después de lo que haya sido que nos dio el trancazo así quedó el rim Y la llanta quedó así Chancy con un parche queda ¿verdad? Chancy con un parche queda Chancy con un parche queda Chancy con un parche queda Gracias por ver el video. 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 Nosotros trabajamos el inyector, hacemos primero una prueba de cual, como vienen, así se podía decir sucios, se hace una prueba para ver como están trabajando actualmente en el automóvil. Después lo que hacemos es desarmar el inyector, entre comillas, lo que viene siendo, quitamos las ligas, los microfiltros, después los ingresamos a la tina de ultrasonido, haciendo la limpieza más o menos por 4 o 5 minutos. Después de esa limpieza se vuelven a probar los inyectores y se ponen ligas y microfiltros nuevos. Esto garantiza que el trabajo que se está haciendo antes y después es el correcto. Otro de los servicios que tenemos aquí en Valles Dynamics es la venta, distribución, soporte de lo que viene siendo la marca Megasquare. Ya que somos dealers oficiales en México, distribuidores oficiales en México, mandamos a toda la república, ya tenemos nuestros clientes alrededor del país, los cuales están vendiendo e instalando y dando soporte a sus clientes locales. Tenemos lo que viene siendo la programación de computadoras originales, lo que viene siendo la marca Dynodrome, que es griega. Acabamos de agarrar la distribución, estamos empezando a trabajar con ellos y obteniendo buenos resultados. Tenemos la venta de accesorios para poder instalar los turbos, silicones, tuberías, turbos, flanches, empaques, boss gauge y lo que no tengamos lo conseguimos y lo mandamos traer. Y recuerden, mandamos a cualquier pieza, a cualquier parte de la república mexicana, contamos con guías aéreas ya prepagadas por medio de FedEx, estafeta de HIL y mandamos al día siguiente su mercancía. Nosotros nos hemos convertido en una empresa, en una pequeña empresa que es confiable, buen precio y damos soporte. Próximamente vamos a estar viniendo también aquí para grabar uno que es otro proyecto sabrosón que se hace, que sale de aquí de Valles Dinámex. Este corazoncito va a ir para este Jetta. Un saludo para el Kevin, por cierto, que no está aquí. Y para que se den idea más o menos de lo que se puede cocinar aquí. Un K24, señores. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos desde la 14 hasta la 18 Probablemente más adelante tengan otras medidas Por lo pronto tenemos 16, 14, 15 y 18 ¿Qué garantías lo que dan de las llantas? Estamos dándole 5 meses ¿Por defecto de fábrica? Sí, hay cuestión de que se desprenda la llanta o algo así o que salga borruda, algo así Pero luego te das cuenta de instalarlo Ya si lo tienen en los arrancones ya es pedo de ellos Sí, pues ya es súper agronca De hecho, bueno, en hecho es reconstruido porque es más accesible al precio Se recomienda mejor que un gallo porque casi está a la par con un gallo porque tiene más vida entre los gallos En cuestión de precio está a la par de un gallo y en calidad pues está gente rota Sí 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 Sí